Realmente es un tema de investigación, son unos hechos completamente despreciables, ningún actor armado de la zona se ha atribuido el caso, y se están haciendo acercamientos a través de la alcaldía, con la defensoría, la personería municipal, la Cruz Roja y demás agencias, para así poder intermediar por la liberación pacífica de estas personas. Bueno, realmente los hechos fueron el 9 de junio, en horas de la tarde noche, son unos funcionarios de la Secretaría de Movilidad del municipio de Santa Rosa, del sur de Bolívar. Bueno, no, que confíen en que la fuerza pública y las distintas instituciones del Estado están haciendo todo lo posible para lograr la pronta liberación de ellos. Decirle a los comerciantes, a todas las personas del municipio de Santa Rosa, que en estos casos, y siempre lo mejor es confiar en la institucionalidad, quien tenga algún tipo de información puede comunicarse con la alcaldía o con la Policía Nacional, y le daremos un manejo totalmente reservado a la información para lograr la liberación de estas personas. Bueno, en esta zona tenemos ingerencia, desafortunadamente, a distintos grupos armados, entre ellos el GAOR y el ELN, tienen presencia en esta zona, entonces muy posiblemente cualquiera de los dos haya podido ser el responsable de esta actividad delictiva. A las familias pues hemos mantenido comunicación permanente con ellas y estamos pues al tanto, ya pues de manera reservada, tratando de avanzar al máximo la liberación de estas personas.